José Rafael Barahona Cepeda, de 50 años, fue asesinado en la ribera del río Cachalapa, en la jurisdicción de Apopa. Según el reporte policial, éste era empleado de la alcaldía de ese municipio. Junto a él también quedaron los cuerpos de César David Zavala Pineda, de 25 años, y Edenilson Vladimir, de 20 años de edad. Familiares de la víctima dijeron desconocer el ataque y lamentaron este hecho. En este triple homicidio también resultó herido Henry Ernesto Landa Verde, de 41 años, quien fue trasladado a un centro asistencial. La PNC junto a la Fuerza Armada montaron un fuerte operativo en la zona, pero no se registraron capturas. Se presume que tres sujetos a bordo de un panelito dispararon en contra de estas personas. Para Carasucia Noticias, Odir Palma.